El doctor Raúl Aro, asesor legal de los pescadores jubilados y activos del puerto de Chancay, señaló que los pescadores tienen que defender sus derechos para tener una pensión y seguridad social. Este tema ya se está politizando, de manera que muchos de los beneficiarios que ya deberían estar gozando de su pensión, por este traslado de la caja al Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP, no vienen percibiendo su pensión. Prácticamente esto es un daño gravísimo que se está haciendo a todos estos pescadores que dejaron prácticamente su vida en la mar y que hasta ahora no se regulariza su situación. Es más, hay muchos beneficiarios que esta pensión pues lo ganaron en la década de los 90, y prácticamente hasta ahora no ven esos frutos el resultado de su pensión. Bien, sin duda que esta es una preocupación que se suma más a los problemas que viven los pescadores. Así es, y esto también engloba, y esto es un punto importante, engloba también a los pescadores activos actualmente que están laborando. ¿Por qué? Porque hay un comunicado reciente que ha salido, que está fechado el 16 de abril del 2014, en donde la caja está señalando de que de manera progresiva va a ir informando a la ONP respecto a la cantidad de beneficiarios que tienen derecho a percibir una pensión. Pero también aquí, y esto ojalá que tomen conocimiento los pescadores activos, también le involucra a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a salir publicado en la lista todos los pescadores activos que están próximos de repente y alcanzar el derecho de jubilación, para que ellos, una vez que salga publicado en esta lista su nombre, puedan elegir entre afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP o al Sistema Privado de Pensiones por una AFP. Tienen que elegirlo, y tienen un plazo solamente de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? Como se dice, echa la ley, echa la trampa. Si ellos no eligen, automáticamente el armador pesquero lo va a ubicar dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Y sabemos nosotros cómo está actualmente la pesca, la realidad de la actividad pesquera industrial. Entonces no van a llegar a alcanzar, porque muchos tienen 14 años, 15 años contributivos de pesca, y la nueva norma, la nueva ley establece 25 años. Y prácticamente, vuelvo a repetir, con esta realidad de la actividad pesquera no van a llegar a completar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente todo lo que aportaron va a quedar simplemente para el fondo común, y no van a gozar nunca de una pensión. En cambio, si optan por la AFP, sí. Porque de acuerdo a las normas del Sistema Privado de Pensiones, ellos van a gozar hasta que se acabe el fondo que han empozado durante los años de labor.